Hola, entonces estoy, me acabo de conectar, voy a revisar que esté todo correcto, ¿vale? Entonces os cuento que normalmente tengo aquí todo preparado para que estéis en silencio porque estoy grabando la ponencia y así queda grabada con menos ruidos de fondo, ¿vale? Entonces, hola, qué bien veros. Hola María, qué guay. Mucho mejor así que en Facebook, lo intenté durante un rato, pero Facebook es horrible, no me gusta. Colgaré a lo mejor ahí la copia del vídeo, pero así nos vamos a entender mejor. Hola, hola, qué tal. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, si queréis, en el chat me podéis decir de dónde os estáis conectando, ¿vale? Y así todos un poco podemos tener mejor idea, me encanta ver de dónde estamos conectados todos, porque creo que venimos de diferentes partes del mundo. María está así como que sí, sí. Sabe súper entusiasta en silencio, pero comunicando mucho con el cuervo, me encanta. A ver, a ver, ¿qué dice el chat? Mónica, Rosa de Valladolid. Mónica de Neuquén en Argentina. Natalia. Hola Natalia, cuéntanos de dónde te conectas. Luis de República Dominicana. Natalia desde la Patagonia, ya ves tú. Es fantástico, es el internet, me encanta. Pues yo estoy súper entusiasmada de teneros todos aquí hoy, porque vamos a hablar de, a ver, María, desde Tandil, en Argentina. Fantástico. Pues hoy os quiero hablar de qué tiene que ver la escuchativa con la anatomía. He tardado un rato en llegar, pero estoy contenta de poderos dar una respuesta contundente. Entonces, Ein Murta dice, también desde Argentina, desde Buenos Aires, muy bien, alguien desde la capital. Voy a silenciar a todos, ¿ok? Para que esto, la grabación quede así más nítida, el sonido y todo esto. Entonces, voy a hablaros un poquito de escuchativa, cómo se hace, cómo podéis ponerlo en práctica. Y, pero antes os quiero explicar qué relación tiene con la anatomía, porque a veces parece que no tiene nada que ver y la realidad es que tiene mucho que ver. Vale, entonces todo esto está vinculado con la guía práctica de anatomía para yoga. Si estáis aquí es que ya estáis inscritos y os recuerdo que ahí dentro tenéis acceso a un tutorial sobre la escuchativa, que os invito a que volváis a revisar después de haber estado aquí en esta conferencia, ¿vale? Porque quizás tenga más sentido. Entonces, yo voy ahora a cambiar de pantalla a mirar mis apuntes. Entonces, si veis que estoy mirando a la pantalla es porque he intentado ordenar mis ideas porque tengo muchas al respeto y así puedo mantenerme un poco centrada, ¿vale? Entonces, esto, si me tenéis que interrumpir, por la razón que sea, podéis abrir vuestros micrófonos y decirme. Entonces, yo lo que quería empezar era un poco con explicaros mis comienzos, mis comienzos con la anatomía, porque es, sí, en fin, porque creo que es relevante lo que os tengo que explicar. Entonces, yo empecé a estudiar anatomía cuando en mi formación de bellas artes. Yo estudié pintura, o sea, nunca jamás pensé que me dedicaría a esto en la vida. Quería pintar cuadros bonitos, ¿vale? Entonces, mi primer acercamiento a la anatomía era en bellas artes y no me gustó nada la materia porque había que dibujar a un ser humano con escuadras y esas cosas. Y yo, como nunca se me ha dado bien ni las matemáticas, ni las líneas rectas, ni las escuadras, tenía pánico a la anatomía y me escaqué un poco. Tuve la, no sé, en ese momento me pareció suerte, pero luego me di cuenta que fue la mala suerte de tener un profesor que tampoco le parecía interesante la anatomía y nos dejaba hacer cualquier cosa para esta asignatura. Cuadros abstractos, del cuerpo, y era divertido en su momento, pero lo que en esa época no sabía es que yo al mismo tiempo me estaba perdiendo una clase magistral de anatomía. A mí la escuela me puso con ese profesor, pero tendría que haber pedido de cambiarme a otro profesor, que es el que luego escribió ese libro. Y ese hombre, pues, sabía, no solo, sabía enseñarte a dibujar, como os lo muestro para que lo veáis, ¿vale? Sabía enseñar a dibujar el cuerpo humano de una manera fantástica. Y todos sus alumnos estaban enamorados de él. Y la verdad es que después me di cuenta que mi problema con la anatomía es que no tuve en su momento el guía adecuado para enseñarme a apreciarla, apreciar el valor que tiene. Desde el punto de vista artístico, a mí me gusta mucho dibujar la figura humana y aprender esto. Me hubiera servido a poder estructurar mejor mis dibujos. No me hubiese restado ningún conocimiento, solo me hubiera aportado, ¿vale? Pero en esa época, como yo eso no lo sabía, pues, no me di cuenta. Me di cuenta muchos años más tarde, ¿vale? Entonces, cuando yo me enamoré de la anatomía fue cuando empecé a estudiar masaje rolfing, ¿vale? Que es una terapia manual, es como, sí, es como un masaje que propone mejorar la postura mediante manipulaciones físicas del cuerpo. Entonces, ahí la primera asignatura fue anatomía, justamente, que al principio pensé, guau, a ver qué tal, ¿no? Porque era toda una semana entera, ocho horas al día. Pero tuve la suerte en esa escuela de tener un profesor buenísimo, ¿vale? Entonces, él supo enseñarme a mí y a mis compañeros de clase la anatomía de una forma que nos parecía como espectacular y fantástica. Y la razón es porque, al igual que este otro maestro, el de dibujo, entendía el cuerpo y también entendía el cuerpo desde la perspectiva que la estábamos estudiando, ¿vale? Entonces, el maestro de dibujo entiende el cuerpo para un dibujante. Entiende exactamente cómo hay que aprender, desde nada, a dibujar un cuerpo humano entendiendo la anatomía. Y mi profesor en Rolfing, pues, él entendía que teníamos que aprender la anatomía desde la perspectiva del Rolfing, no cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, él nos explicó el cuerpo humano, las partes que a nosotros nos interesaban, que son cuerpos, o sea, músculos, huesos y fascias y cómo estos se relacionan entre sí. Y desde el punto de vista del Rolfing, lo interesante son las relaciones entre las partes, porque al manipular, la idea es mejorar estas relaciones, cambiar las cosas de sitio para que el cuerpo funcione mejor, ¿vale? Entonces, no supo presentar la anatomía desde este punto de vista, punto de vista de relaciones. Para daros un contraste, hace unos años me matriculé en un curso de osteopatía y nuestra profesora de anatomía era médico. Entonces, ella nos enseñó la anatomía desde una perspectiva médica y era, el cuerpo es este, este músculo se llama así, este otro músculo se llama así, este hueso tiene ese nombre y solo teníamos que memorizar todos los nombres anatómicos sin realmente aprender nada útil, ¿vale? Entonces, pues, son dos modelos distintos, ¿vale? Una cosa es solo aprender el cuerpo como algo abstracto y otra cosa es aprender las diferentes partes del cuerpo y qué relación tienen entre sí, ¿vale? Entonces, aquí la palabra clave son las relaciones, ¿vale? Porque en la anatomía que yo he aprendido y la que enseño está basada en las relaciones entre las diferentes partes que dan un sentido al todo. El modelo médico tiene otras ventajas, no es por decir que la medicina no sirve, no, es simplemente distinta y enseñan la anatomía de otra forma. Entonces, ¿por qué son importantes las relaciones en la anatomía tal y como la enseño? Porque las relaciones son la base, el hilo conductor de lo que se llama el modelo holístico, ¿vale? Entonces, el masaje rolfing, el yoga, la osteopatía, la acupuntura, la ayurveda y todas las terapias holísticas justamente se llaman así, holísticas porque se ciñen a una filosofía que se basa en el concepto holístico. El concepto holístico contempla el hecho que el ser humano es un todo creado de muchas partes y entonces estas diferentes partes que pueden ser físicas, emocionales, mentales, espirituales y muchísimas más, pues el conjunto de todas las diferentes partes que forma el ser humano es importante por sí sola pero mucho más importante por cómo se relaciona con el resto. Es decir, la suma de todas estas partes es mucho más que las distintas partes individuales. Sí, me explico, espero que me entendáis. Si no, me lo decís en el chat, ¿vale? Entonces, el holismo se basa en estudiar realmente las relaciones de diferentes partes y cómo modificar una parte afecta al todo, ¿vale? Entonces, yo en Rolfin aprendí cómo manipular una parte del cuerpo, crea cambios en toda la estructura, en la globalidad del ser humano, de la persona mediante a intervenir en esta parte porque entiendo anatómicamente cómo esa parte se relaciona con el resto y cómo crear un cambio aquí repercute en todo, ¿vale? Y entonces, esto es un poco la base del modelo holístico que se aplica también a la Ayurveda, la medicina china, osteopatía, un montón de terapias distintas. También, no solo se basa el concepto holístico en, digamos, anatomía y fisiología del cuerpo, sino también en el mundo de las relaciones. En yoga lo vemos claramente, es decir, el yoga empieza por la relación con nosotros y nosotros mismos o con nosotros y nuestro propio cuerpo y luego pasa a ser la relación entre nosotros y los demás, nosotros, el entorno, el medio ambiente, ¿vale? Todo una serie de relaciones más complejas, ¿vale? Entonces, de aquí el nexo que os quiero proponer hoy entre la anatomía y la escucha activa, es decir, la comunicación. La comunicación es una manera de entablar relaciones desde la perspectiva holística, ¿vale? Entonces, este modelo se basa en la cooperación, en el acompañamiento, en la ayuda mutua, digamos, más que desde una perspectiva jerárquica donde yo sé lo que a ti te conviene, ¿vale? Entonces, esto es un poco, mira, no he tardado tanto, pensaba que iba a tardar muchísimo más en explicaros este concepto, pero básicamente es esto, que la escucha activa es la base de una comunicación que crea un tipo de relación que es en línea con los valores yoguicos, ¿vale? Entonces, esto es muy diferente al modelo de relación que es más como jerárquico. En el, otra vez, para hablar mal de la medicina, que no es mi intención, pero un poco cuando vamos al médico, el médico es el especialista sobre nuestro cuerpo y nos dice lo que tenemos que hacer con él. No, el médico es el especialista sobre lo que ha estudiado, pero mi cuerpo es mío y estaría bien que aprendiera un poco a relacionarse de otra forma con sus pacientes. Entonces, las enfermeras, curiosamente, son mucho mejores en el mundo de la relación porque tienen mucho más contacto con los pacientes, ¿vale? Y esto no es para quitarle ningún valor a la medicina, es decir, la medicina es, a mí me encanta poder ir al médico cada vez que tengo una duda sobre mi cuerpo y mi salud. No tengo ningún problema con esto, pero entiendo que son modelos diferentes que vienen con también comportamientos y estructuras relacionales distintas, ¿no? La medicina viene de una estructura que es más jerárquica, donde el poder está arriba y los demás están abajo y el yoga, al menos tal y como yo lo entiendo, es una relación un poco más horizontal, ¿vale? Donde se coopera entre personas y nadie es dueño de la verdad absoluta, ¿vale? Entonces, esto, mira, estaba leyendo ahora el mensaje de Natalia, gracias por decirme que comunicación clara, bien, ¿vale? Entonces, la escucha activa se basa en estos valores que son de relaciones más horizontales, menos jerárquicas, donde cada uno tiene una competencia, ¿vale? Solo porque yo sé una cosa, no quiere decir que sepa que sea todo o que yo pueda intuir lo que le pasa a mi alumno sin preguntarle o con solo ver su cuerpo, sepa que es lo que necesita. Puedo quizás intuirlo gracias a la experiencia, a mis conocimientos, pero yo nunca puedo saber cuál es la experiencia de otra persona si no le pregunto en algún momento, ¿vale? Entonces, esto es un poco la base de la escucha activa. La escucha activa es saber cómo entablar una relación con el alumno, que es una relación terapéutica o una relación que se basa en la cooperación, ¿vale? Donde a través del diálogo llegamos a una cooperación mutua y nosotros acompañamos al alumno en su práctica, ¿vale? Entonces, la comunicación, la base de la comunicación es la escucha. Normalmente cuando comunicamos queremos hablar o presentar nuestro punto de vista, pero realmente para que la persona que está en el otro lado de la conversación nos haga caso, tenemos que escuchar antes. Es decir, cuando alguien se siente escuchado, te escuchará. Cuando alguien no se siente escuchado, no te va a escuchar. Entonces, lo que he notado en mí primero y luego veo que es un patrón un poco entre todos los que trabajamos en el mundo del yoga y las terapias, es que ansiamos tanto de querer ayudar a los demás, somos súper empáticos, queremos ayudar y nuestras intenciones son buenas, pero a veces no sabemos o nos saltamos el paso de escuchar realmente qué es lo que le pasa a la otra persona, qué es lo que necesita y muchas veces vamos directos a querer ayudar porque damos por hecho cosas que sin haberlas averiguado antes, sin haber preguntado antes, ¿vale? Entonces, la escuchativa es una herramienta que yo uso siempre y que veo que tiene posibilidades infinitas de refinar y veo que mejora la calidad también de mis relaciones íntimas y luego también profesionales, ¿vale? Entonces, una cosa a destacar es que no es que lo estamos haciendo mal, son conocimientos que no tenemos, que no nos han dado, es algo que hay que aprender a lo largo de nuestra trayectoria profesional y que nuestras intenciones son buenas y que a veces aún a pesar de tener buenas intenciones nos equivocamos o decimos algo que no tendríamos que haber dicho o etcétera, ¿vale? En el contexto del yoga es que como hemos mamado tanto de este modelo médico, cuando nos volvemos profesores de yoga sentimos esta quizás presión de tener respuestas a preguntas que no sabemos, ¿no? O tenemos esa presión de querer, no solo de querer ayudar, pero de nos sentimos como que nos corresponde dar un consejo, una opinión antes de que nos la pidan, ¿vale? Entonces, la escuchativa pues esto, es como una buena base para entablar la relación con el alumno desde un lugar que nos posiciona como acompañantes y cooperadores y esto nos interesa porque queremos que el alumno también se implique en su proceso yogico, que no sea pasivo, ¿vale? Y esto, y nosotros queremos poder acompañar sin tener que resolver la vida de nadie, sino simplemente ser un referente o dentro de la práctica del yoga, ¿vale? Pero que eso nos libera de la responsabilidad de ser médicos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva pues no realizamos diagnóstico, no damos consejos que responderían a un médico, sino que nos encargamos en acompañar a nuestros alumnos en su práctica de la mejor manera que podemos, ¿vale? Y es súper liberador para nosotros y mucho más gustoso de recibir por parte del alumno, ¿vale? Entonces, esto, una de las cosas que ocurre mucho cuando no escuchamos es que si creamos estrés en la relación con el alumno, no es solo que nosotros nos sentimos presionados en arreglarle la vida al otro, sino que el otro también siente la presión de que ahora tiene que estar bien y a veces no lo está y no tiene nada que ver contigo. Es su historia y la presión que tú le pones quizás haga que le sea más difícil venir a clase o recibir la práctica de una manera más relajada, ¿no? Entonces, la escuchativa realmente ayuda a que la relación sea más fructífera, que las dos personas colaboren, que las dos personas puedan tener su opinión, su punto de vista y no tener necesariamente que estar de acuerdo, ¿vale? Es una manera, bueno, que a mí me gusta mucho como base de las relaciones y por eso incido mucho en ello. Entonces, os cuento que esto, que dentro de la guía práctica, o sea, dentro del pack gratuito de Anatomía para Yoga en el minicurso, al principio de todo tenéis un tutorial sobre la escuchativa y ahora os voy a dar un pequeño resumen sobre las partes importantes, ¿no? Para empezar. Y aparte, quería mencionar también hoy que dentro del curso Yoga y lesiones que realizo una vez al año, este año añadí como una especie de curso aparte sobre escuchativa. Es más bien un grupo en el que se practica la escuchativa al mismo tiempo que estudiamos el curso Yoga y lesiones, ¿vale? Y que ahora, en septiembre, empezaré el otro curso que ofrezco una vez sola al año, que es Anatomía aplicada al Yoga. Y para enriquecer Anatomía aplicada al Yoga este año, voy a, aparte de los contenidos del curso mismo, añadiré una hora extra por semana, es decir, nueve sesiones en las que os voy a explicar la anatomía desde el punto de vista del rolfing, ¿vale? Que contempla relaciones entre diferentes partes del cuerpo. Entonces, en Anatomía aplicada al Yoga estudiamos anatomía y luego en esa clase extra, que serán nueve lecciones, vamos a ver diferentes relaciones físicas a contemplar dentro del cuerpo que son muy interesantes y que he aprendido hace muchos años en el rolfing y que creo que van a ser un buen complemento en cuanto a entender anatomía, cadenas miofasciales y estas cosas que van de moda ahora. ¿Male? Entonces, vamos a hablar de escucha activa. Entonces, es súper difícil, por eso se llama activa. Sobre todo al principio es muy difícil, luego pues le pillas un poco, luego engancha y cada conversación es una oportunidad para volver a practicar, ¿no? Pero al principio es difícil porque entendemos que la escucha es solo estar callados, ¿vale? Y esto es un principio, o sea, el silencio es muy bueno porque le da espacio para que el otro nos cuente lo que le está pasando, pero luego tiene una segunda parte que está bien practicar que es cómo responder para que la persona que te está hablando sienta que has recibido lo que te acaba de decir para no quedarse así en la nada, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a practicar la escucha activa lo más importante es que cambiar el chip mental, cambiar nuestra actitud, es decir, que no, nuestra opinión ya no es importante y esto es muy difícil de superar porque estamos programados a que nuestra opinión es súper importante y hablamos para compartir opiniones. mientras que cuando nos centramos en la escucha activa nuestra opinión se pasa al segundo plano porque es un obstáculo que nos hace difícil la escucha y eso, entonces hablamos menos, dejamos de lado nuestra opinión y nos centramos pensando. A mí me gusta esta frase del libro de Titna Han que os recomiendo en el tutorial, entonces él, en su libro que se basa en la escucha, ofrece muchos mantras que te ayudan a mantenerte centrado en tu propósito y uno que me gusta mucho es, estoy aquí para ti, entonces cuando nos ponemos en nuestro rol de profesor de yoga es interesante poder escuchar con ese mantra en la cabeza, estoy aquí para ti, ¿vale? Entonces así la escucha se convierte en una meditación, en cuanto vemos que aparecen opiniones, pum, las dejamos ir y seguimos, estoy aquí para ti, ¿vale? Entonces en esta escucha, pues esto, captamos, intentamos entender qué es importante para la otra persona, por qué nos está comentando lo que nos comenta, qué es importante para él o para ella de lo que nos está diciendo y esto, entonces ahí empieza nuestra investigación, qué es lo que me quiere decir, por qué me lo quiere decir, por qué es importante para él comentarme estas cosas y cómo puedo darle a entender que le he entendido, ¿vale? Entonces el primer paso es escuchar y en el grupo de escuchativa uno de los feedbacks que me comentaron muchos es que simplemente el silencio es una pauta fantástica para invitar a que la otra persona siga hablando, entonces el silencio es un buen comienzo. Si no entendemos bien lo que nos están diciendo, repetir las últimas palabras de lo que nos acaban de decir, es otra manera de invitar a que la persona que nos escucha, o sea, que nos está hablando, se explique más, ¿vale? Y luego una vez que hemos un poco captado su mensaje, podemos repetir lo que nos acaba de decir, ¿vale? Hacemos un pequeño resumen. Ah, entonces lo que me quieres decir es esto, te he entendido bien. Ah, vale, perfecto, ¿vale? Y realmente la primera práctica ya con esto que os he dado, pues es una práctica ya para unas cuantas semanas, ¿vale? Porque veréis que no es tan fácil como parece, porque veréis que tendemos a querer dar una opinión, un consejo, una ayuda antes de realmente haber escuchado bien, que, en fin. Y entonces yo, eso, os invito a que volváis a ver el tutorial que os he puesto dentro del minicurso y que vayáis practicando la escuchativa con vuestros alumnos y también con vuestros amigos para ver cómo cambia, cómo os cambia y cómo cambia la calidad de vuestras conversaciones y de vuestras relaciones, ¿vale? Entonces, de nuevo resumiendo, para los alumnos de yoga, la escuchativa es importante porque queremos que se sientan recibidos, sobre todo cuando llegan, ¿no? Que puedan saber que, sí, sentirse recibidos, que estamos disponibles, ¿no? Porque si ellos se sienten así, luego ellos serán también receptivos a nuestras recomendaciones y lo que podemos hacer para ellos. Quita atención de la relación. Y esto, y que, bueno, es un tema amplio, tiene muchas cosas que se pueden refinar, pero desde el primer momento, la parte más difícil es quedarse en silencio, escuchar y poder resumir lo que hemos captado, ¿vale? Ya con esto tenéis trabajo para un tiempo. Entonces, esto. Bueno, a mí me gustaría saber de vosotros que estáis aquí ahora, ¿qué preguntas o comentarios tenéis sobre este tema de la escuchativa? Si es algo que, bueno, para empezar me gustaría saber si es un tema que os es familiar, si es algo que ya habéis estudiado o puesto en práctica, si es un concepto totalmente nuevo. Me gustaría saber, para empezar, ¿dónde estáis vosotros con la escuchativa? Andrea dice, clarísimo. Ay, qué bien. Me alegro. Gracias, dices. Vale, Mónica dice, soy alumna. Ok, entonces, fantástico, Mónica. Está muy claro lo que explico, me dices, Mónica. Me alegro. Sí, muy claro. Ayer vi un video tuyo con Susy Mas y hablando de la escuchativa. Ay, mira, qué bueno. Sí, Susy Mas es muy buena de forma intuitiva, aparte. Vale. Entonces, Mónica dice, me interesa siempre cómo comunicarse. Es que la comunicación es clave y como profesores de yoga somos comunicadores. Los que enseñamos yoga, que entiendo que no todos aquí somos profesores, pero somos comunicadores y para comunicarnos bien tenemos que también saber escuchar el feedback de los alumnos, saber apreciar qué es lo que les llega claramente de nuestras instrucciones, qué es lo que no entienden para poder ayudarles a mejorar. En anatomía, por ejemplo, yo cuando escucho a mis alumnos describirme sus sensaciones físicas, me ayudan a entender qué relación tienen con su cuerpo, qué partes entienden, cuáles no, y les ayudo también a interpretar las sensaciones de su cuerpo. Hola. No sé si alguien quiere comentar algo. He escuchado un ruido de alguien hablando. Viviana dice, a ver, un segundo. Tengo varios comentarios. Luis dice, lo había visto y tratado de poner en práctica, sobre todo en relaciones y para mantenerme más presente. Es que te trae al presente, Luis. Natalia dice, escuchar activamente resolvió una incomodidad que surgió en clase con un alumno con múltiples dolencias físicas. Fantástico. Viviana dice, me sentí reflejada en algunos conceptos que diste. Entonces, como profe, escucho bastante, pero en la vida cotidiana a veces no, suele pasar. Así que, sí. A veces el simple hecho de estar en clase te centra. A mí, en mi consulta de rol finir a mi consulta es como, wow, es un sitio que me centro y entro, cambio el chip en las relaciones. A veces soy yo, soy, y a lo mejor si algo me entusiasma, hablo de más. Oh, sí. Ein Murta dice, sí, es verdad, es difícil escuchar y no exponer nuestra opinión sobre el tema. Natalia dice, entendí, escuchando activamente que la persona necesita ser escuchada, acompañada, no un médico en la clase de yoga. Y fue revelador, claro. Es que los médicos están ahí para cumplir su trabajo, entonces no tenemos que reemplazarlos. Al contrario, son nuestros aliados. Cuando nuestros alumnos nos vienen con problemas físicos, tenemos que derivarlos a su médico para entender la causa. Muchas veces los alumnos, de hecho, nos piden, ay, tengo esa sensación, ¿qué será? O sea, pues, depende, ¿no? Si es una dolencia, pues, y la tienes desde hace mucho tiempo, tienes que ir a un médico para que te dé una respuesta concreta, ¿no? Ese tipo de cosas. Y usar nosotros esto, nosotros estamos para otras cosas. Los alumnos vienen a yoga no para no ir al médico, vienen a yoga para complementar el resto de sus cuidados. Y muchas veces no les preguntamos ni siquiera por qué vienen a clase, cuáles son sus deseos o intenciones para la práctica, ¿no? Y escuchar estas cosas como que es súper enriquecedor y también nos ayuda como a dirigirlos de forma más contundente, digamos, más en línea con lo que nos están pidiendo. A ver, Selen dice, ¿qué sugieres cuando la persona con quien estás dialogando contesta con monosílabos? Ah, esa es buena. Ahora te digo, voy a ver los otros comentarios. La escuchativa es muy importante como terapeuta porque es la manera de conocer a la persona y luego poder hacer trabajo manual puesto que no siempre es físico, sino también emocional. Claro, Lua. Y hay personas que incluso en lo físico, en lo manual, pues pones mucha presión y no sienten nada y otras personas es como que no, sufren mucho. Y entonces también saber qué tal, cómo se siente, cómo lo recibes, no, es fundamental. Y en la práctica de yoga también porque a veces desde fuera no podemos evaluar todo lo que está pasando dentro de una persona, ¿no? Entonces para poder acompañar bien los alumnos necesitamos saber cómo se sienten. Y cuando nos expresan en palabras sus sensaciones físicas entendemos mucho mejor su punto de vista. Incluso, sí, nos da mucha claridad. Incluso a veces si escuchas muy atentamente la manera en la que se expresa una persona te da a entender su manera de percibir el mundo, su estructura mental, sus conceptos y es fascinante. Es como ver la arquitectura de sus pensamientos. Son cosas que sin esto no se pueden saber. Entonces, Selene, tienes esta pregunta que haces cuando una persona contesta con monosílabos. Vale. Si quieres, bueno, no sé si te apetece, Selene, pero si quieres puedes abrir el micrófono y me explicas un poco más. Y si no quieres me lo dices en el chat y así me entero. Hola, sí, acá estoy, Julia. Hola, espera. Ahora te veo. Hoy, no sé qué ha pasado, no te escucho. A ver si pasa algo con tu conexión. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Hola. Bueno, primero agradecerte por el webinar. La verdad que el tema es súper interesante. Y como vos decís, como comunicadores que somos en realidad, es un ida y vuelta. Y si no recibimos la información, no hay manera. Pero hay personas, así como hay otras que sí, cuando uno les pregunta y les consulta, sueltan el rollo y empiezan a contarte, o te dicen cómo se siente. No, no. Hay personas que no, que frente a determinadas cosas es sí, no, bien, mal. Sí. Está pasando ahí. ¿Cuál es tu sugerencia frente a esa situación? Sí, esos son complicados. Además, es un poco frustrante hablar con alguien así. Sí, entonces mi primera pregunta, cuando tengo una persona de ese tipo delante, yo quiero saber si me está contestando así, porque su registro de su cuerpo es bien y mal, o duele o no duele. Hay personas que su conciencia física es solo duele, no duele, estoy bien, estoy mal, y ya está. Entonces lo primero es entender si este es su registro o si tiene alguna razón por la que no me quiere hablar más en detalle. A lo mejor es reservado o son cosas emocionales o le pasan otras cosas. Entonces lo primero es decir, vale, pues cuando me dices que bien, ¿qué quiere decir bien? Y le digo, siempre explico, digo, porque lo que es bien para ti no es lo mismo que para mí. Entonces si me puedes explicar tú bien con un poco más de palabras para yo poderte entender mejor, pues le digo así. Sí, que me expliquen mejor y siempre les invito también a que no hace falta que usen palabras técnicas, que pueden, sobre todo en referente a su cuerpo, pueden usar las palabras que quieran, porque muchas personas cuando hablan de su cuerpo te dicen, no, es que tengo una sensación como de vacío o como, y te hacen ruidos, o te dibujan, o sea, usan a veces como, te explican de forma muy abstracta o con mucha imaginación lo que perciben. Y a veces es por eso, a veces, no siempre, pero a veces es por eso que le da vergüenza hablar de cómo se sienten, porque no te lo saben describir de otra manera. Entonces yo siempre les animo a que hablen como quieran y que yo vaya a esforzarme para entender y que mejor que hablen en su lenguaje que no intentar ser precisos técnicamente. Pero sí, siempre intento tirar del hilo, como qué significa bien, qué significa mal. Y dolor, es como un dolor punzante, es difuminado, es, no sé, como pido más detalles para esforzarles en dármelos, ¿no? Entonces ellos, incluso las personas que nunca han pensado en su cuerpo de esa manera, cuando empiezas esta línea de investigación, les obligas a un poco a reflexionar y ver y esto. Pues normalmente empiezo por ahí. Bien, bárbaro, gracias. De nada, un placer. A ver, voy a mirar un poquito los mensajes. Mónica dice, los médicos me ayudan mucho, con yoga estoy aprendiendo a conocer y aceptar mis limitaciones. Cierto. Claudia dice, es muy interesante ver como así, muchas personas se abren en las clases, se sienten escuchadas, me pasa seguido, también en las clases de niños. Fantástico. Natalia dice, tratar de descodificar, interrogante. No sé qué quieres decir, Natalia, con esto. No sé qué significas, qué estás diciendo. Entonces, a ver, me encantan vuestros comentarios de los que estáis aquí conectados y os apetece. Yo os invito que, igual que Selen, que abráis vuestro micro y que me comentéis directamente o, en fin, tanto vuestras experiencias, que son súper bonitas y nos pueden enriquecer a todos, como vuestras preguntas. Entonces, el chat es fantástico y me encanta poderos leer y agradezco que hayáis puesto ahí vuestras experiencias, pero sí, los que queráis, que estáis ahora bienvenidos a compartir con vídeo y con audio. ¿Vale? Ahora estamos en la parte de charla. Natalia dice, digo, tratar de descodificar estos sí o nos con poca información, como comentaba Selen. Sí, exacto, exacto. Entonces, hay una cita de un libro que es... A ver, ¿hola? ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Muy bien! No podía ponerme porque estoy con mi nene antes y estábamos almorzando. Acá es el mediodía, así que... ¡Ay! Buen provecho. Estamos con otros horarios. Gracias, gracias. Nada, me encantó lo que pusiste. No, no tengo ninguna pregunta. Justo mi nene sacó el micrófono, así que... Muchas gracias, un placer verte y escucharte. Gracias, igualmente. ¡Chao! ¡Uy! Pues sí, me gusta mucho más Zoom que Facebook, la verdad, porque es súper... Para mí, que estoy en ese lado de la pantalla, a lo mejor vosotros estáis súper acostumbrados a verme y escucharme, pero para... Al revés, no me ocurre, entonces cuando os veo, me emociono porque es como, ¡guau! ¡Qué bonito! Y es mucho... Sí, lo agradezco un montón. ¡Ay! Os estaba hablando de un libro que se llama Conversaciones difíciles. No lo encontré traducido al castellano, es en inglés, pero tiene muchísimas técnicas de comunicación ya avanzadas, difíciles, pero una de las cosas muy interesantes que dice, que encontré en ese libro, una cita que dice cuando hay un obstáculo en la comunicación, la única manera de intentar quitar ese obstáculo es escuchar mejor, porque la persona en el otro lado no se va, o sea, no vamos a sobrepasar ese obstáculo hasta que la otra persona se sienta escuchada. Ahí es cuando uno se relaja y se abre a seguir conversando. A ver... ¿Quién más? Mónica dice, comunicación no violenta también es muy útil. Sí, sí, sí es muy útil. Está muy bien. Sí, hay muchas técnicas y estrategias de comunicación. El libro de Thich Nhat Hanh que recomiendo me gusta mucho porque rápidamente ese hombre ha meditado tanto que solo con leerlo te trae a un estado de meditación. Lo que luego te da muchos mantras para repetirte, pero a lo mejor no te da técnicas, ¿no? Pero como mentalidad te pone en ese lugar muy fácil. Aparte que es muy... Ahora te digo, Mónica. Es un libro de Thich Nhat Hanh que es un monje budista y su libro se llama El arte de comunicar. Creo que es así. O El arte de la comunicación. Y lo cito dentro de la presentación que tenéis dentro del tutorial. Voy a ver... Lo tengo aquí delante. Voy a ver si me sale el título correcto. No sé si lo voy a encontrar. Pero eso viene el arte de la comunicación o el arte de comunicar. Y está súper bien. Porque eso te pone en ese estado meditativo y además habla mucho de que la escucha no es solo escuchar a los demás, es escucharte a uno mismo a través de la meditación. Que cuando nos escuchamos a nosotros mismos suele aparecer también muchos duelos o muchas situaciones incómodas con nosotros mismos. Y cuanto más sepamos abrazar, nuestros duelos o nuestras propias incomodidades personales, más podemos estar presentes con el otro. Porque lo que ocurre es que muchas veces cuando el otro nos presenta una situación que nos resulta incómoda, queremos cortar porque no podemos soportar la vivencia del otro. A veces cuando es sufrimiento, aunque sea muy leve, queremos resolver el sufrimiento del otro. Tenemos más dificultad para realmente estar presente con él y escuchar y interesarnos. El arte de comunicar de Thich Nhat Hanh, dice Selene. Gracias, pues esto. El arte de comunicar. Sí. Y Mónica dice, además de tener empatía al escuchar, claro, y la empatía la tenemos que cultivar un poco conociéndonos a fondo, ¿no? Que es lo que hacemos en yoga. De hecho, la primera parte de esta, al menos para mí, del modelo de relaciones, lo primero es con uno mismo. Primero empezamos con el yoga y a veces con otras terapias a conocernos bien y a relacionarnos con nosotros de una forma distinta, nueva, mucho más enriquecedora. Y luego esto, pues lo traemos a nuestra relación con los demás, a nuestra relación con el entorno, ¿no? En yoga, pues normalmente empiezas con tu práctica y luego piensas, ay, pues te preocupas más por lo que comes, por cómo esa comida viene tratada, por qué le pasa a las personas que te hacen tu comida o que la cultivan, qué le pasa a las verduras, qué químicos tiene, no sé, cómo gestionas tus residuos, qué es lo que consumes, ¿no? Normalmente un poco la trayectoria es parecida para muchos y es esta. Y luego también llevar todo eso a nuestras relaciones también. Tanto, obviamente si somos profesores, pero aunque no lo seamos, en cómo nos relacionamos con nuestros familiares, nuestros amigos, la gente en la calle. Y la comunicación, y la escucha activa, a mí me gusta mucho porque me ayuda a poder estar con la otra persona sin tener que estar de acuerdo. Veo que, no sé, igual soy yo solo, pero no creo, creo que es algo cultural que parece que tenemos que siempre estar de acuerdo en todo cuando hablamos, ¿no? Y cuando estamos en desacuerdo es como, wow, aquí va a haber conflicto. Y no tiene por qué ser conflicto. Es conflicto solo si queremos estar de acuerdo. Si queremos estar de acuerdo va a haber conflicto porque entonces o bien te vienes a mi terreno o tú me llevas al tuyo y ahí va a haber guerra. Pero la escucha activa nos permite estar juntos y estar con opiniones distintas, puntos de vista diferentes, valores diferentes y estar unidos si conseguimos ser curiosos, ¿vale? Si en vez de, cuando tú me dices algo, yo salto porque no es conforme a lo que yo creo. Si yo soy capaz de mantenerme en ese estado curioso y decir, ah, entonces estoy entendiendo bien que lo que me estás diciendo o lo que tú opinas es esto, entonces lo que crees es lo otro. Ah, y cómo has llegado a esa creencia, ¿no? Siempre podemos escarbar más desde un punto de vista curioso, pero es muy difícil porque tenemos que trabajar o sea, esa parte nuestra que quiere tener una opinión y tener razón, ¿no? Entonces es un poco la diferencia entre, por ejemplo, debatir y discutir. No sé si la palabra correcta es discutir, pero cuando entramos en un debate queremos tener razón y punto y no escuchamos. Solo escuchamos para tener un punto de vista más fuerte, ¿no? Y mientras que cuando hablamos, cuando argumentamos, no sé, no sé la palabra correcta en castellano, pero lo que queremos hacer es dialogar sería, ¿no? Entonces, el diálogo es cooperativo, es interesarse por el otro, es poder expresar nuestra opinión o nuestro punto de vista sin que el otro, sin necesitar que el otro nos dé la razón. Eso es dialogar y se basa en la curiosidad y también en muchas otras cosas como la autoestima, saber quiénes somos, etc. Y luego está lo de discutir, que es como un debate y en el que alguien tiene que tener la razón. Entonces, ya es una lucha de a priori. Y pues esto, la escuchativa a mí me ayuda en todos los días en sacarme de la mentalidad de debate y ponerme en la mentalidad de curiosidad. Y me ayuda a formular mejores preguntas y realmente entender el punto de vista del otro. Y es fascinante porque cuando me pongo desde este lugar, pues cada persona que conozco o con la que hablo me abre puertas a todo mundo de experiencias, de vivencias, de creencias. Y si solo me centro en estar de acuerdo, pues el mundo se vuelve mucho más reducido. En fin. Entonces, se puede, este tema se puede extrapolar mucho, tiene para estirar del hilo al infinito. Pero bueno, en principio, bueno, yo empecé con el tema de los alumnos, pero ahora ya lo llevo a todas mis relaciones y es fascinante. No sé si alguien quiere comentar algo. He visto a Natalia levantar la mano. Sí, sí, abre el micro y cuéntanos. Creo que sí. Ahí está, ¿me escuchás? Sí, 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 perfecto. ¿Se escucha ahí? Sí. Quiero agradecerte que puedas abordar esta temática porque como profesores de yoga nos pasa, no todos llegan a la clase para elongar un músculo, algunos con una cuestión emocional, otros son conscientes de calmar la mente, otros, bueno, cada uno tiene su búsqueda y el poder escucharlos atentamente, estar abiertos en entrega completa, perceptivos, como comentabas al principio, nos aliviana y nos hace no pisar el palito del ego y creer que le podemos solucionar la vida. Por eso estaba entusiasmadísima con esta reunión, así que te agradezco un montón. Sí, a mí lo que me sirvió mucho fue mirar a los alumnos desde la mirada de la yurveda y poder reconocer que es claro, habían determinados comportamientos, venían a clase como querer hablar un montón pero no largaban una palabra y otros y los que venían muy pitosos con un fueguito muy exacerbado venían todos fruncidos y súper activos entonces variedad de personas porque trabajo con una práctica estática entonces por momentos sí pise y dije que hablar esto bueno desde la yurveda me dio una gran ayuda que es lo que quería compartir y la mirada integradora de la anatomía entonces me liberó un montón eso fue muy muy amorosa después y saber que la persona llegó ahí por decir bueno no sé o veo un médico como decir que no y bueno saber que te ves como un montón porque son cosas los cursos de yoga no sé como o o profe de yoga es siendo un médico un médico en el mar que aborda las partes separadas y terminan haciendo yoga así que yo súper honrada de estar en tu clase aquí bien mira esa última parte me la he perdido un poquito porque se va o sea el audio me llega muy al ralentizador entonces no me ha llegado todo lo que has dicho pero me ha llegado una parte importante que es que primero la mirada de la yurveda te ayudó a enfocar a los alumnos de forma distinta y me imagino por el tema de no sé si de los doshas o de los elementos percibir su bueno no sé si es tu internet o el mío la verdad pero esto el mío vale pues eso me imagino que quizás por los doshas los elementos vas viendo que las personas su forma de comunicar te da pistas o te ayuda a formular como teorías de qué elemento dentro de por ahí y esto me recuerda que yo de hecho me interesé mucho por la comunicación hace años a partir de la astrología ¿sabes? ahora que me dices esto como la astrología se basa en elementos estaba leyendo un libro que decía antes de entrar en temas complejos fíjate en qué energía te transmite esa persona si crees que es fuego, tierra, aire, agua punto quédate ahí y ahí me di cuenta de que yo me comunico mejor con un tipo de elemento y peor con otro y es porque su canal de comunicación igual no es tan verbal como los elementos acuáticos son más emotivos y quizás no comunican tanto con las palabras sino que se basan en la sensación o en conexión o empatía o te mueven por un lenguaje no verbal y ahí dije wow, qué interesante me metí en la astrología para entender diferentes formas de comunicación y me di cuenta que a lo mejor yo no captaba bien lo que me decía todas las personas porque yo estoy en un canal que es muy aire que es el habla y otras personas están en otros canales entonces mira esto simplemente quería compartir que me recordaste de ese momento y nada agradecerte tus comentarios me alegro un montón que te guste lo que estoy explicando y que encuentres que tiene sentido porque a veces me parece que me voy por las ramas pero en realidad creo que esto desde un punto de vista holístico sí que tiene sentido hablar de comunicación y no solo de anatomía porque por mucho que yo sepa anatomía o que tú sepas anatomía o ayurveda o otras disciplinas tienes que hablar con la persona y averiguar tus teorías siempre formulamos teorías sobre el otro y en algún momento tenemos que contrastarla con la realidad y no desde querer tener la razón sino desde la curiosidad de conocer el otro y entenderlo más a fondo y luego ahí es cuando aplicamos nuestros conocimientos y le proponemos como si fueran experimentos ah pues a mí me parece que quizás para lo que entiendo que te está pasando te iría bien X vamos a probarlo y si te parece bien y luego me cuentas cómo te ha ido y si no te va bien pues vamos a cambiar y si te va bien vamos a seguir y a reforzar ¿no? y esto vamos no podemos estudiar yoga sin sin ese planteamiento entonces eso para mí la anatomía se queda corta si solo hablamos de conceptos y incluso aunque hablemos de sensaciones físicas propia excepción que me parece la aplicación de la anatomía al yoga pues tiene esta otra parte para los que nos dedicamos a la enseñanza que luego tenemos que también poder usar esto en la relación con el otro y eso ocurre a través de las palabras y antes de las palabras de la esa y entonces esto te quería eso agradecer Natalia lo que me has comentado porque eso me a eso no te escucho veo que tu micrófono se mueve pero ahí estoy tratando de estabilizar bueno voy al chat venga sí escríbenos en el chat porque no te escucho bien y Natalia dice ah Selena dice que esto que tienes mala comunicación entonces esto quería decir esto entonces en el curso de yoga y lesiones reforzamos mucho en la comunicación en el curso anatomía aplicada al yoga usamos primero la anatomía para como herramienta de percepción física para entender mejor nuestro cuerpo y las sensaciones que sentimos cuando practicamos darle un sentido mejorar nuestra práctica y luego pues esto entender también la anatomía desde una perspectiva holística que es lo que nos interesa a los que nos dedicamos al yoga y a otras terapias complementarias o holísticas entonces esto es como un sí es importante me gusta poder destacar estos componentes porque esto la anatomía se puede ver de muchas formas pero para un profesor de yoga si lo enfocamos desde el yoga y el conocimiento de nuestro cuerpo tiene un sentido si lo abordamos desde un punto de vista médico pues quizás no tenga tanta utilidad que es un poco lo que me ha pasado en mi experiencia formándome en anatomía vale y nada quería compartir y ponerlo todo dentro de ese marco de lo que es el contexto holístico para que entendamos por qué lo hacemos cómo lo hacemos cómo la comunicación interviene en esto porque también la comunicación es otra manera de entender mejor el cuerpo es decir una vez que uno le pone palabras a sus sensaciones físicas como que adquieren también más son más reales o al menos sí sobre todo para personas que les cuesta y en fin es una investigación constante que se compagina es decir no son disciplinas distintas como bien habéis dicho vosotros también sino que son súper complementarios importantes vale Natalia dices esto que tienes problemas con el wifi vale pues son las 7 hemos estado una hora si queréis poner en el chat los que estáis aquí unas últimas vamos a cerrar y entonces a mí me gustaría para cerrar que cada uno ponga una palabra con la que sí de cómo sí una palabra para definir lo que se lleva de esta conversación de hoy vale entonces me encantaría que antes de cerrar la sesión cada uno pongamos una palabra de que nos llevamos de nuestra conversación dice súper interesante Natalia decía que la naturaleza de los elementos las señales de la comunicación algunos la harán verbal otras tal vez el físico por eso abordar la anatomía de una gran la anatomía da una gran herramienta integradora guay Mónica dice útil Rosa dice comunicación Claudia silencio Selen cooperación Andrea conciencia Luis apertura qué bonito fantástico Susana Susana dice enriquecedora Viviana dice reflexionar y seguir mirando hacia adentro Natalia apertura también qué bien Mónica muchas gracias por su tiempo compartido un abrazo gracias a ti Mónica gracias a todos los que os habéis conectado hoy para vuestro tiempo por haberme escuchado durante todo ese rato Marta dice reflexión aprendizaje gracias vale pues eso me ha encantado pasar ese tiempo aquí con vosotros esto nos comunicamos por mail habéis visto que hoy os mandé el mail con este enlace os iré comunicando de los siguientes encuentros vamos a hacer vamos a seguir haciendo dos webinars al mes temáticos y un webinar de consultas en directo iba a ser dos al mes pero es mucho y lo he rebajado a uno solo vale entonces el próximo webinar de consultas en directo será en agosto y ya estoy recolectando esas preguntas que me mandáis por vías distintas siempre la mejor manera es el email porque así no me pierdo pero bueno estoy pendiente de mis otros redes sociales y tal y nada cualquier cosa pues esto estamos en contacto gracias mucho a vosotros que tengáis feliz resto del día y un buen fin de semana chao chau chau Gracias por ver el video.